La familia es el primer espacio en el que nos desarrollamos como seres humanos. En ella aprendemos a relacionarnos con los que nos rodean, a trabajar en equipo y ser solidarios con nuestros semejantes. Cada familia es única y diferente. Por ejemplo, hay familias que no tienen hijos, solo es la esposa y el esposo. Hay familias integradas por mamá, papá e hijo. O puede que tengan dos hijos. O tres hijos. O más. También hay familias conformadas por los abuelos, los padres y los hijos. Incluso hay familias más grandes que están incluidos. Los abuelos, los padres, los tíos, los sobrinos y los hijos. También hay familias donde solo vive el tío con el sobrino. O la tía con la sobrina. Incluso hay familias donde los abuelitos viven solo con los nietos. Los abuelos, 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 los abuelos. Gracias por ver el video.